Edgardo, feliz noche. El cáncer de seno es la segunda causa de muerte más frecuente en mujeres, solamente por debajo del cáncer de cervix. Anualmente se diagnostican 600 hondureñas con este tipo de cáncer, de las cuales más de un 50% se realiza lastimosamente en su etapa tardía. Pero, ¿qué accesibilidad hay para la realización de mamografías? Veamos más detalles a continuación. Como todos los años, desde que cumplió 35, doña María Elena hoy se realizó su mamografía. Porque uno de mujer tiene que hacérsela para prevenir el cáncer de mama, ¿verdad? Y que es muy importante para uno mejor antes de que ya la enfermedad esté muy avanzada. Pero no todas las mujeres de 35 años en adelante pueden someterse a este examen. En Tegucigalpa hay de unos 20 a 25, en la ciudad de San Pedro Sula de 15 a 20, en la Ceiba tenemos 5 y en otras ciudades dispersas de 20 a 25, un total de 60 mamógrafos en Honduras. Ahora, nosotros recomendamos la mamografía después de los 35 años, ¿verdad? Entonces, se supone que en este grupo de edad el número de mujeres que hay es alrededor de 1.300.000 mujeres en ese grupo de edad. Sin embargo, con esa cantidad de mamógrafos que tenemos, se estarían cubriendo alrededor de 300.000 mujeres. Quiere decir que un millón están en desprotección. Ese millón de mujeres podría aumentar la incidencia en casos y también en fallecimientos por cáncer de mama. De los más de 20 mamógrafos en Tegucigalpa, tres se encuentran en el hospital Escuela, pero solo uno es utilizado. No contábamos con el área física para poderlos colocar, pero ya hicimos espacio aquí mismo en el departamento de radiología. Ya se están haciendo el estudio para la instalación porque es una instalación eléctrica dedicada. Y creemos que en unas dos semanas, un mes máximo, deberían de estar ya funcionando. Mientras en el hospital San Felipe, dos mamógrafos atienden la demanda. Y aquí habrá que esperarse de repente una o dos semanas, depende de cómo esté el, cómo se llama, la concentración de personas que afluyen al departamento de radiología. Por esa tardanza que para muchas representa, menos posibilidades de sobrevivencia y pese al costo. Es que algunas, como doña Ema, deciden mejor acudir a centros privados. Tal vez no estuviera viva yo, porque sin dinero no se puede. Las mamografías convencionales oscilan entre los 800 y 900 lempiras. Mientras tanto, las digitales entre 1.600 y 1.800 lempiras. Edgardo continúa con más información.